Buenas tardes, estimados colegas, pero sobre todo videos dirigidos a los aprendices de protección católica. Les quiero presentar un caso extremadamente raro y difícil de detectar. Es muy raro, es muy poco común este tipo de problemas. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con mis actualizaciones. Y les quiero explicar y transferir mis experiencias y conocimientos, sobre todo a los aprendices. Recuerden que todo esto tiene un propósito educativo, y a todos mis colegas y los que quieran iniciarse en este modo. Estoy evaluando un sistema de protección católica en donde esta válvula da una tubería con unas conexiones, pero tengo los potenciales caídos en esta zona. Cuando verifico este tubing que va a un transmisor de presión, verifiqué esta aislación con el chequeador de aislaciones, y me daba que estaba buena. Sin embargo, tuve que aplicar la metodología de la vieja escuela. Utilizar multímetro y utilizar tester. O sea, confrontar tres técnicas diferentes para poder determinar si de verdad eso me estaba bloqueando las corrientes. El chequeador de aislaciones me decía que estaba bien. Aquí tengo mi chequeador de aislaciones. Pero es un contacto eléctrico muy mínimo, muy mínimo, y me deja transferir los potenciales. Fíjense, perdón. Fíjense, cuando mido potencial antes de la aislación, tengo un potencial de 1411 milivoltios. Ok, pero cuando lo mido, después de la aislación, tengo el mismo potencial. Me está dejando pasar la protección catódica. Cuando yo interrogo la corriente, déjeme setear aquí la pinza, acuérdense que no tengo ayudante para esto. La pinza me está diciendo que tengo cero corriente. Pero es porque tengo la puesta a tierra desconectada. Pero cuando conecto la puesta a tierra, que lo voy a hacer en simultáneo para que lo vean. Me está dejando pasar 400 miliamperios. Si lo ven, desconecto. Voy a desconectar, fíjense en mi pie y la pinza. Se me va a cero. Si le pregunto qué corriente AC está dejando pasar, vuelvo a hacer la conexión. Fíjense en mi pie y la pinza. Disculpen. 0.9 amperios. O sea, 900 miliamperios en AC. Desconecto. Fíjense en mi pie. Cuando desconecto y la pinza. Se cae. Ahora vean cómo me afecta el potencial. Cuando conecto el grounding. De 1300 milivoltios me lo baja a 387 milivoltios. Fíjense que lo voy a desconectar para que vean cómo reacciona el sistema de protección católica. Se sube a 1384 milivoltios. Me está transfiriendo la protección católica al sistema puesta a tierra. Es un caso raro, difícil, pero es bueno que tomen previsiones cuando tengan potenciales que no están cumpliendo con los criterios de protección. Tomen estas previsiones de hacer estas inspecciones más exhaustivas a los sistemas de control y sistemas de... Bien sea transmisores de presión, transmisores de temperatura, porque en ocasiones, fíjense, esto me estaba causando un serio problema en la protección católica. Y esto es una línea de transmisión. Estimados colegas, que pasen muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Ha sido un placer volver a compartir conocimiento con ustedes. Espero que esto les sirva a los demás colegas.